Paula Echevarría y David Bustamante podrían estar cada día más cerca de la separación. Aunque Paula Echevarría y David Bustamante disfrutan del verano por separado, los rumores en torno a su separación no cesan. Ahora las últimas informaciones revelan que la actriz podría estar cada día más cerca de firmar el documento que la separaría definitivamente del cantante. Desde que se hizo pública su separación, Paula Echevarría y David Bustamante se han convertido en el objetivo más perseguido por la prensa este verano. A pesar de que cada uno está disfrutando del verano a su manera, los rumores sobre su relación no cesan. Mientras él ha estado unos días junto a su hija Daniela y ahora ha viajado hasta Grecia con motivo de su gira Amor de los dos, la actriz de Velvet está disfrutando a tope del verano viajando de playa en playa con sus amigas. Según las últimas informaciones, y como informa Semana, la pareja tendría ya un documento que elaboraron hace tres años después de una grave crisis que tuvieron. Un documento donde se establecen los puntos de su separación, y del cual Paula, cada día estaría más cerca de firmar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!